Esta mañana Santos Laguna presentó de manera oficial el par de uniformes que utilizarán para el Guardian en 2020 de la Liga MX y para el Clausura 2021. A través de sus redes sociales, los guerreros mostraron en su primera oportunidad el uniforme de visitante, el cual ha sido que el que más ha gustado de los dos. Una camiseta totalmente negra con vivos en color verde, así como todos los patrocinadores dando un toque bastante elegante a la vista, como la primera equipación, el tradicional jersey en color blanco y verde, donde la novedad en este modelo son los detalles que han colocado en las franjas verdes, que se encuentran horizontales, ya que juegan con líneas en color blancas y otras tonalidades de verde. De los dos uniformes, de local hasta el momento, ha sido recibido de buena manera, pero también ha sido criticado, ya que se esperaba algo más innovador como en temporadas anteriores. Charlie, marca totalmente mexicana, ha estado a cargo de la producción de sus uniformes desde acá ya casi tres años, junto a Santos, Puebla es el segundo equipo que ya presentó sus dos uniformes para esta temporada. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál uniforme te gustó más? ¿El de local o el de visita? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.